Pastor Alejandro, dice aquí Doña Carmen de Venezuela, estaré en pecado porque me fui de mi iglesia con muchos años sirviendo al Señor y se fue para otra iglesia, estaré en desobediencia. No dice que su pastor se llamaba Alejandro, no. No, 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 no es una pregunta, no es de aquí, de Costa Rica. Bueno, hay varios elementos que hay que analizar, ¿verdad? ¿Cómo salió y por qué salió? Yo creo que esa es una pregunta que se tiene que hacer ella. Si salió en malas relaciones, si salió a causa de un disgusto que hubo con el liderazgo o con el pastor o los pastores. Entonces yo creo que lo primero que tiene que analizar es cómo salió y cuál fue la condición por la cual salió. Porque si no, si salió a causa de un problema o un disgusto, creo que tiene que resolverlo. Ahora, el hecho de que yo me pase de una iglesia a otra no es pecado. No encuentro en la Biblia ningún lugar donde diga que si me paso de una iglesia a otra estoy cayendo en pecado o en desobediencia. Sería desobediencia si el Señor no le dijo que se pasara de iglesia o que se pasara a otra congregación. Estoy viendo desde el punto de vista personal de la mujer que nos hace la pregunta, de la señora. Pero yo creo que no es pecado el pasarse a otra iglesia. Creo que algunas personas lo hacen porque ya no se sienten cómodas, porque sienten que han cumplido un tiempo en su congregación, porque Dios los está llamando a otro lugar. Pero lo importante es que lo hagas sanamente, en conversación con los pastores, que hable con ellos, que reciba su bendición, que llegue al otro lugar y sepa que viene con la bendición de sus anteriores pastores. Y lo demás que siga adelante. Pero yo creo que si ella siente esa pregunta en su corazón, debería resolverla para ver si realmente no lo hizo correctamente. Pero, repito, bíblicamente no hay ninguna razón que digamos que pasarse de iglesia sea un pecado. Y mucho menos estar en desobediencia. Lo más que dice que estaba sirviendo, que estaba sirviendo, o sea, tenía un compromiso, creo. Yo sí creo que si uno llega a una iglesia... Perdón, dígame. A ver. No, 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 quería preguntarle a usted, digamos. Si Dios nos siembra en una iglesia, pues yo creo que hay que preguntarle al que nos sembró si quiere que nos vayamos para otra. Es que yo creo que la pregunta debió ser hecha mucho antes de salirse. Yo creo que sí hay que preguntarle a Dios porque yo sí sé que Dios nos tiene en un lugar donde vamos a florecer. Nos tiene en un lugar donde Él nos va a usar. Entonces, me preocupa que la gente crea que puede saltar de una iglesia a otra iglesia a otra iglesia. Y creo que así no se siembra en ninguna iglesia y así no puede recibir como debe ser. Ahora, distinto si uno dice, ay, Dios me está llamando a que me vaya para tal lugar porque allá me necesita. Pues con todo su derecho, su merced habla con los pastores, les dice, ¿saben qué? Dios me está llamando a este lugar. O me está llamando, como ha pasado en muchos lugares, a abrir una iglesia. Entonces, su merced le dice al pastor, el Señor me está llamando a abrir una iglesia. Entonces, que se vaya a esa iglesia en bendición, como debe de ser. Yo creo que uno tiene que hacerlo antes. Después, uy, me salí entonces. Entonces, no, desde antes, mi hijo. Y digamos, si uno ya no le parece que la predicación, vamos, el alimento espiritual que estoy recibiendo... Son monotemáticos, como decían ustedes. Si son monotemáticos y no les gusta a mí, aquí mejor. ¡Claro! Mira, pero esa es una de las razones que hay que ponerse en oración. Dios es el que tiene que darte el OK, OK, para que te muevas. Pero, Él quiere que tú florezcas, como dice la pastora. Y no vas a florecer sin enseñanza. Yo recibí a Cristo, eso no es florecer. Eso quiere decir que vas a ir al cielo. El florecer es el cambio general que tú tienes que tener como persona de ti y de tu ambiente, de tus alrededores. Entonces, si tú no estás creciendo, si no estás floreciendo, este es un punto a ponerte en oración para que Dios te guíe fuera de esa iglesia. Porque ahí no estás. Dios quiere que avancemos. Si no floreces, no hay avance. Y tenemos que avanzar, porque ese es el llamado de Dios sobre la raza que Él creó. Así que yo creo que ese es un punto. Y de nuevo caemos en que el maestro tiene que, el pastor tiene que ser maestro para que su pueblo florezca. Nada más quería agregar algo a lo primero que se dijo. A lo primero que se dijo en la primera pregunta, ¿se acuerdan? De creer en lo que nos dicen. Si se fue a la iglesia, se fue tranquila, aunque le esté diciendo que el pastor dijo que se fue mal, que fue un pecado, a usted eso nada le va a afectar. Si usted es una hija de Dios, ninguna maldición de su ex pastor, ninguna maldición de los compañeros de ministerio que tenía antes, nada de eso le afecta. Si usted tomó una decisión y cree que es lo correcto, siga adelante, no tenga ningún temor. No estamos promocionando que usted esté brincando de una iglesia a otra, de ninguna manera. Pero una vez que usted toma la decisión, yo no soy nadie para maldecir a otro porque se fue de mi iglesia. El que se fue fue porque quiso y llegó porque quiso. Si usted lo quiere espiritualizar, que Dios lo llevó ahí o que Dios lo sacó, ya eso es otro asunto. Pero en algunos casos sí, en otros casos no. Pero no creo que alguien por irse a una iglesia esté en pecado. Es su decisión, es su consecuencia también la que va a asumir. Pero pidámosle que no seamos los otros objetos para que la gente se esté yendo. Porque si por ser un mal maestro, por no ser variado en la enseñanza, la gente se está yendo a la iglesia. Yo tengo que poner las barbas que no tengo en remojo y repasar. ¿Por qué será que la gente se me va? ¿Por qué será que la gente no se queda? Pero la gente puede cambiar su iglesia sin pecado. Yo quería añadir algo para terminar tal vez este tema es, no importa la razón por la cual usted salió, si no va a bendecir a su antigua congregación y a sus pastores, mejor no diga nada. Que sea si va a hablar, que sea para bendecir, para bien. Porque hay personas que salen por un enojo, por un disgusto o por una teología que no comparten y comienzan a hablar mal de esa iglesia, de esa congregación, de los pastores. No hagan eso. Si no lo van a hacer para bendecir, mejor no digan nada. Muy bueno. Ok. Ok, bueno, dice aquí Doña Carolina de Venezuela, Pastor Alejandro. ¿Cómo puedo aceptar las dificultades de la vida para tener paz mental? Bueno, primero, aceptándolas. Es una realidad, las dificultades de la vida es una realidad del ser humano, de la humanidad. El Señor nos dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temiéramos porque Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. A veces se nos olvidan estas realidades y estas verdades bíblicas y que el Señor mismo dijo que aquí tendríamos aflicción porque vivimos en un mundo caído. Este no es el reino de los cielos. Pedimos y oramos para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra, pero estamos viviendo en un reino que no pertenece al Señor. Y en este mundo caído de pecado, de injusticia, de crueldad, de maldad, suceden cosas difíciles que enfrentar, homicidios, accidentes, enfermedades, infidelidades, agresiones, que eso es parte y es el resultado de un mundo que se apartó del Señor. Y no estoy diciendo que tenemos que aceptarlo todo así como viene, pero luchar contra eso es un absurdo porque ahí van a estar. Lo que tenemos que buscar es la paz en medio de la situación, el shalom de Dios, que no es ausencia de conflictos y no es paz en medio de la tormenta. En lugar de estar enfocándonos de cómo aceptamos esas circunstancias difíciles, el enfoque debería ser buscar al Señor que nos pueda dar la fortaleza y la paz, la dirección y la instrucción para ser vencedores aún en medio de las situaciones difíciles. Es interesante porque usted y yo podemos estar en el puro centro de la voluntad de Dios y estar en medio de una tormenta y estar en medio de la voluntad de Dios. Entonces, buscar su fortaleza, su guía, la dirección de nuestro pastor, de nuestro Padre Celestial, de nuestro guía, la fortaleza del Espíritu Santo, la dirección y la verdad de su palabra, nos va a ayudar y le va a ayudar, estoy seguro, a enfrentar las diferentes situaciones difíciles de la vida. Pero que van a estar ahí, van a estar ahí. Cualquier persona que le diga que van a desaparecer, le está mintiendo. Porque ni siquiera la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña que en momentos difíciles vamos a recibir la fortaleza del Señor si buscamos su ayuda, su dirección y su compañía en los momentos que más lo necesitamos. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para encontrar misericordia y socorro en el momento que más lo necesitamos. Excelente. Nos quedan unos tres minutos. Dice aquí Doña Mairena de Colombia, pastora Consuelo. Perdón, perdón un segundito, perdón un segundito, que es que quiero. Creo que es importante hacer énfasis en conozca a Dios. Cuando uno conoce a Dios y sabe que Dios tiene el control, que en este mundo pasan cosas terribles, es verdad. Pero si Dios sigue teniendo el control y Dios está siempre de nuestro lado, aunque sean cosas que no podamos entender que son difíciles, Dios las va a volver a nuestro favor o nos va a dar la paz suficiente. Entonces yo sí creo que ahí es que volcarse a conocer a Dios de verdad quién es Él. Él sigue teniendo el control. En medio de este mundo tan terrible, Él tiene el control y Él sabe lo que vamos a vivir. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.